¿Algún sabe dónde está Piolita? ¿Dónde ha salido Piolita? Piolita ¡Ay! Apareciste Sí, nacíme, ¿qué anda buscando? Oye, mira, acabo de inventar un juego Ay, vos reventaste un huevo No, te lo cuento de nuevo, inventé un juego ¡Ah, inventaste un juego! ¿Y cómo es ese juego? Es un juego bien simple ¿Cómo me lo podés enseñar? Claro, en un juego donde todos ganan Porque tienes que ser bien inteligente ¡Todos ganan! Y nunca se pierde Nunca se pierde si es que sabes hacerlo ¡Ah, ahí está! ¿Y vos me lo podés enseñar? ¿Podemos jugar sin vos? Claro que sí, se llama abierto o cerrado ¿Abierta o cerrada? ¡Wow! Abierto o cerrado Mira, yo me pongo las manos acá atrás Sí, vos te pones la mano atrás ¿Y ahí qué pasa? Entonces tú dices si mi mano está abierta o está cerrada Ah, y ahí, yo depende de lo que yo diga ¡Ah, ahí está! Mira, vamos a... ¿Y cómo se juega eso? ¿Hay que jugar, este... ¿Cómo se juega? ¿Hay que apostar? No tiene que adivinar Bueno, vamos a apostar una comida ¿Qué te parece? ¿El desayuno de hoy? ¡El desayuno! ¿Y si yo te gano, vos me pagás el desayuno? Yo te pago el desayuno a ti ¿Y si yo pierdo? Tú me pagás el desayuno a mí ¡Ahí está! ¡Fácil! ¡Dale, jugamos! Ok, tú me vas a decir, mi mano está abierta o cerrada ¡Tus manos están cerradas! ¡Ay, están abiertas! Perdiste, están abiertas ¡Otra vez, otra vez! ¡Dale, dale, dale! Ya, ahora está abierta o cerrada ¡Están abiertas! ¡Ay, están cerradas! ¡Casi, casi! ¡Ay, Piolita! Pero tienes que concentrarte, Piolita Mira, ahí va ¡Dale, dale! Ya, ¿está abierta o cerrada? ¡Eh, las manos están abiertas! Mira ¡Ay, Piolita! Por favor, mira Ya perdí ¿Y si te las hago yo a vos la pregunta? Bueno, si yo pierdo tres Sí Entonces empatamos Empatamos Pero si te gano con una sola Mira, yo te voy a ganar las tres Porque esto es fácil, mira Esto es fácil, bueno Ahora, ¿yo te hago las preguntas? Dame nomás las preguntas ¡Ay, está! Parate que voy a esconder las manos nomás ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora sí ¡Dale! Pregunte A ver, ¿cómo están las manos? ¿Abiertas o cerradas? Ahorita te digo ¿Qué pasó? ¿Están abiertas, Piolita? A ver ¡Ay, están abiertas! ¡Uy, cómo sabe! A ver, vamos Ahora, va Faltando La segunda La segunda ¿Cómo tengo la mano? ¿Abierta o cerrada? ¿Abierta o cerrada? ¿Abierta o cerrada? ¿Abierta o cerrada? ¿Aviso allá? ¿Están cerradas, Piolita? ¡No! ¡Ah! ¿Cómo hiciste? Ah, porque yo tengo una mente prodigiosa Ah, me falta un Pérate, pérate, pérate Ahora sí, ¿eh? La última En esta te engaño Ahora sí ¿Cómo tengo la mano? ¿Abierta o cerrada? La mano la tienes ¿Abierta? ¿Abierta o cerrada? ¡Ah, verdad! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Ah, qué te pareció? Perdí otra vez Vas a pagar el desayuno ¡Hola, Rulito! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué estás haciendo acá vos? ¡Ey, che! Dice este que inventó Hubo este ¿Tú sabes ese juego? El otro día lo estábamos jugando Abierto o cerrado ¿Te acuerdas? ¡Ah! Ustedes dos estaban jugando El otro día Pero igual que contigo ¡Ah! Me parece que este Te estaba avisando Como yo tenía las manos No, siempre se gana ¿Sí o no, Rulito? Sí, siempre se gana Vamos a hacer una cosa Yo quiero jugar ahora Compitiendo con ustedes dos Mira, mira, mira Pero mira, mira, mira Antes que nada Mira, me vas a ver Rulito, ¿tengo la mano abierta o cerrada? Cerrada ¿Ve? Cerrada ¡Ah! ¡Qué más bárbaro este chico! Ahora yo mira Para que veas Rulito Pon tu mano atrás A ver, a ver vos Pregúntale, a ver ¿Qué? ¿Cómo tengo las manos? La tienes abierta A ver ¡Ay! ¡Me equivoqué! Están en combinación No, no, pero yo voy a jugar con los dos Ustedes dos Yo voy a ser el que ustedes preguntan Y yo voy a contestar Y ahora te juego ¡Corre! Cinco desayunos ¿Cinco desayunos? Cinco desayunos Ok, cinco desayunos Ustedes le vamos a ganar Ahora sí ¿Aceptamos Rulito? ¡Sí! Ahora sí, dale nomás Pregúnte nomás ¿Cómo tenemos la mano? Sí ¿Abierta o cerrada? Ustedes las vienen a las manos ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Abiertas! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, Piolita! ¡No ganaron! ¡Ay, Piolita! Muy gracioso ¡Ey! Decime una cosa Ahora ¿qué hacemos? Ahora vamos a presentar algo muy importante ¡Sí! Tú sabes que este año se realiza el Censo 2010 Sí, señor Hay que presentarse en el Censo y anotarse Porque todos los hispanos somos importantes en este gran país Claro que sí Y entonces, el Censo 2010 solo consta de 10 preguntas ¿Cuáles son? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez ¡Ya está! La última sí no te la digo porque si no ya se sabe Ya, ya, ya Bueno, vamos a ver un reportaje acerca de un grupo De hispanos que hicieron una canción Sí La cantaron en muchos ritmos ¡Wow! ¿Y todo para qué? Para que los hispanos participemos en el Censo Sí, señor Hay que anotarse todo, escribirse en el Censo Porque todos los hispanos valemos y contamos en este país ¡Vamos a verlo! ¡Dale, vámonos! ¡Uh! Son ecuatorianos criados en Nueva York Porque cuentan que es precisamente su experiencia latina en Estados Unidos Lo que inspiró su más reciente producción musical Fuera de la sombra Yo sé, he visto como mis padres y mis hermanos mayores han sufrido mucho Por lo que todos queremos Este... Ser contados Este... Ser tratados como debemos ser tratados No solamente por ser latinos, sino por ser humanos La banda musical 3 de 2 Integrada por tres hermanos y una sobrina Produjo un video musical que formará parte de una campaña del Censo 2010 Para llegar a las comunidades latinas Somos latinos Hay mucha gente viviendo dentro de la sombra Y estos niños han buscado una forma Han creado una forma de explicar eso Sálgase de la sombra y hágase contar ¡Latino! ¡Latino! Su estilo es pop rock Pero en esta ocasión se diversificaron Merengue Bachata Salsa Pop Mexicano ranchero Reggaetón ¡Al censo! ¡Al censo! Y la idea es llegar con una misma letra A las distintas nacionalidades que componen la comunidad latina El dominicano baila merengue Baila bachata Bailan música tropical Un mexicano disfruta la ranchera Nosotros disfrutamos la cumbia El punto de esto es Llevarle a cada uno de ellos el mismo mensaje La composición enfatiza que la participación en el censo No es solo necesaria, sino segura Se llenan de miedo y no hablan, no cuentan Estamos tratando de decirles Está bien en esto contarnos En censos anteriores muchos hispanos evitaron ser contados por temor a revelar su situación migratoria Esta vez la organización ha puesto en marcha campañas de alcance como estas Para que esas comunidades entiendan la importancia de su participación Muy buena iniciativa a las de estos jóvenes músicos que nos están enseñando con su música A que todos los hispanos, todos los latinos Tenemos que participar en este importante evento como es el Censo Nacional 2010 Nos vamos a ir a una pausa Pero no se mueva porque enseguida volvemos con más Viva TV No se olviden que más adelante vamos a tener el concurso La rifa de los dos vales por 500 dólares Para volar a cualquier destino del país en AirTran Gracias al Aeropuerto Internacional de Quad Cities Y por supuesto gracias a Viva TV No se lo pierdan, ya regresamos de inmediato